Ay no, mi amor, mi amor, mi amor, me estoy engordando, me están saliendo unos rollitos No, mi amor, más bien te estás poniendo mejor No, pero igual, desde mañana, dieta y ejercicio, chiquita Mi amor, lo conseguimos, nuestro primer día de dieta y ejercicio Sí, aunque yo todavía me quedé con hambre Ay ya, ya no puedo más, estoy harta de esta vaina, parezco boya con esta bendita paja Por más que hago ejercicio no hay resultado Hombre, solo llevamos dos días, qué pera, milagro Ay, pero es que no sé qué pasa, te juro que yo me la mato y estoy chatita Y de repente desayuno y ya me hincho ¿Por qué te comes un bolón medio? Habló pues, habló Brad Pitt ¿Sabes qué? Necesito gordo ¿Qué? Hacerme la manga ¿Para qué? Oye, para bajar de peso Pero por salud, por salud Mi amor, si tú te preocuparas por tu salud, dejarías de tragar frituras y dejarías de fumar ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Enseguida aprovechas, ¿no? Ya, 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 no te pelees conmigo Yo tengo una, una mejor idea ¿Qué te parece si, en vez de estar aquí cansado, vamos a quemar calorías, te va a la cama Le sacamos la punta al lápiz hasta que quede solo el borrador Ay, ¿en serio? Ay, ya, Fernando Quemos más calorías tomando agua que la cama contigo, no seas ridículo No me gusta hacer yoga, ¿eh? Héctor, pero es que a tu edad ya no puedes hacer deportes extremos ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo que no? A ver, son músculos fuertes, ¿qué pasa? Mira, tú lo único fuerte que tienes son los ronquidos, ¿ya? Ni bien te tropiezas y te fracturas Eso es osteoporosis y tampoco es que sea mucha Pero sí, mira, 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 mira tus huesitos como sorbetes No, además necesitas relajarte, mira el ceño Ya, 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 bueno, ya, salgamos de esto de una vez Inhalamos Exhalamos Por la nariz, inhalo y exhalo por la nariz Eso es, muy bien Seguimos inhalando y exhalando Inhalo Exhalo Eso es, muy bien Héctor ¡Héctor! ¡Carajo, ni para respirar sirves! ¡Suscríbete! 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 Gracias.